En el municipio de Jesús María se puso en marcha una iniciativa de verificación de unidades de transporte público, iniciativa impulsada por el mismo proyecto de movilidad Yo Voy, que tiene por objeto el mantener los camiones en óptimas condiciones, tanto mecánicas como estéticas, para que los usuarios gocen de los mejores servicios, además de que los operadores cumplan con las normas de limpieza y tiempo. Dentro de este proyecto lo que estamos haciendo con esta primera etapa es supervisar todos los despachos, que todas las unidades que están programadas en el servicio se encuentren en operación y que salgan a tiempo y terminen su ruta. Esos son los tres elementos importantes que estamos calificando. Al hablar de mantener las unidades en buen estado, se cuestionó sobre la importancia que el gobierno da al buen estado de los operadores para que cumplan con sus labores. Lo que hacemos con ellos es básicamente especificar algunos lineamientos, como que estén asegurados en el seguro social, cuenten con las prestaciones de ley y ahora estamos en un proceso de certificación de operadores, en donde además de recibir capacitación sobre cómo operar la unidad, pues hacemos ejercicios de sensibilización para que los operadores tengan las herramientas para poder convivir con todos los actores de la vía, tanto con peatones como con ciclistas y otros automovilistas. Nos acercamos a los usuarios para conocer su opinión sobre las mejoras que se han implementado gracias al nuevo proyecto de Yo Voy. Está mejor que el anterior, sí, pasan más a sus horas. Pienso que está mejor porque mejoraron los camiones, ya que últimamente los viejos ya están como muy malgastados y así. Con imágenes de Guillermo Luévanos, Cindy García Hurtado.